No te saco de mi cabeza, no, no, no Desde aquella noche que te tuve Y es que nunca he tenido a alguien así Que viva por mí, solo por mí Y activaste mi locura desde que yo te vi Y por eso tú me tienes loco Tú me tienes tonto Es que yo quiero estar así, en éxtasis Solo por ti Tú me tienes loco Me tiene loco tu figura, esa postura Señala mal culpable de esta hermosa escultura En un futuro yo seré el que te procura Solo dime mami chula que te vive la aventura conmigo Para besarte de los pies hasta el ombligo Y después hacerte ser tu rico Quiero que me conozcas muy bien Y que detectes siempre el aroma de mi piel Y quiero que sea toda, toda mi alegría Esa mujer que me besa y me abraza todo el día Y a la que saqué de mis sueños De la que quiero ser dueño Por la que daría todo hasta mi último aliento Tú me tienes loco Tú me tienes tonto Es que yo quiero estar así, en éxtasis Solo por ti Tú me tienes loco Deja el misterio Y ponte explosiva Me gusta tu forma de ser cuando eres agresiva Me encanta estar contigo todo el día Y presumirle a todo el mundo que tú eres toda mía Realmente yo no sé qué hechizo me Arrójate me tiene, loco me tiene, pronto me tienes en un disparate Eres sensible, eres un obra de arte, eres algo inigualable Y quiero que sea toda, toda mi alegría Esa mujer que me besa y me abraza todo el día La que saqué de mis sueños, de la que quiero ser dueño Por la que daría todo hasta mi último aliento Te saco de mi cabeza, no, no, no Desde aquella noche que te tuve Y es que nunca he tenido a alguien así Que viva por mí, solo por mí Y activaste mi locura desde que yo te vi Y por eso, tú me tienes loco Tú me tienes tanto Es que yo quiero estar así, en éxtasis, solo por ti Tú me tienes loco Oye mami, más claro ni el agua O como quieres que te lo explique Ha, 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 ha En te blumen de 되고, Mr. AZ, KO T O punto Evolutioning, Evolutioning, Evolutioning